muy buenas gente que tal bienvenidos una vez más anti meta volvemos con la serie que le gusta a los niños ya las niñas de acuerdo vamos con una build distinta para real una build un poquito de mago de acuerdo ya que las habilidades están en mana entonces vamos a inventarnos una build de ap para para real entonces vamos a ver qué tal se nos da vamos a buscar sobre todo que tenga mucha reducción de cooldown vale y de esta forma pues intentar spamear todo el rato habilidades estas que podamos cuida porque me está dando bastante perfecto ahora lo voy a poder quitar mucho antes de hecho incluso creo que la podría matar con un buen combo espero que no sea feca todo el rato que haya sido momentáneo suena peligroso me apuntó vámonos vamos con esto y con esto ahora si le damos ole ole sepsito vale no se ha de afk maravilloso lo que quita papá lo que quita papá el barrio hay el barrio ser el el realito la mata la mata de un combo a tu casa a tu casita crack a tu casita crack está fresco eh está bastante bastante fresco está bastante bastante fresco la hostia que le he pegado me ha doliado hasta a mí la hostia que le pegó me ha doliado hasta a mí la hostia que le pegó me ha doliado hasta a mí estoy en mejor forma cuando el mundo está al borde de la antica vale ya tenemos casi el lúder bueno vamos a apuntar un poquito enemigo asesinado sé que lo tengo de ti acércate al borde de la antica está bien está bien el daño está bien está muy bien el daño joder lo que pega chaval la torreta inferior está haciendo hacer asesinato el guantelete es decorativo todo el talento es cosa mía esto que hacía vale gente con lo cual con lo que tenemos ahora vamos a quitar una puta barbaridad a ver si le doy a alguien le he pegado eh que podría haber ayudado más ahí suena peligroso me apunto aliado o asesinado sé que lo tengo acepto el reto vale lo único es que los básicos no pegan son las habilidades lo que pega hay que tener en cuenta eso hay que tener en cuenta eso que lo que pega de este real son las habilidades que quitamos un huevo pero que lo que pega de verdad son las habilidades estas muertísimas va tírate tírate madre de dios madre de dios madre de dios lo que quito madre de dios madre de dios lo que quito chaval es que estoy pegando una barbaridad gente es que es una locura me cargo me cargo me cargo me cargo me cargo me llamo es real E Z que dios que pega uf uf es una locura no sé si antes pegaba tanto porque yo he hecho estos experimentos he hecho varias veces y que ajaj a me yo he hecho Lo que pega, papá. Lo que pega, papá. Lo que pega, papá. Lo que pega, papá. Te mato 100%, te mato 100%. Me llamo Ezreal. Madre de Dios. Voy a hacerme Erzonias. Qué locura, tío. Los críticos que está pegando. A ver, tonto voy por encima de la experiencia, pero es que es una locura. El escalador que tiene. No. 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 Vamos con Criagretas, 100%, aunque todo rabado a Criagretas. Podemos matar, podemos consotear a algo. Estoy en mejor forma cuando el mundo está al borde de la aniquilación. A mí le ha quitado la mitad la vida. ¡Mierda! Se acabó. Me mató. Ha conseguido muchísimo dinero. Sí, sí. Vamos con Criagretas. No quiero perder esta partida. Ya habéis visto que la clave es acertar habilidades y consotear a todo el mundo. Está ahí dentro. ¿Quién necesita un mapa? Destrucción enemiga. Es que tengo miedo, tengo miedo de leoncito. ¡Vamos! ¡Ostras, lo devuelvo! Joder, otra vez, tío, me lo he comido con patatas. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Céntrate, céntrate! Lo estamos haciendo súper bien y la estamos liando. Es la típica partida que se nos lía. Rengar de las narices, tío. Vamos con esto. Ahora 100%. Tenemos que aguantar ese one-shot. Tenemos que aguantar ese one-shot. Demon lane. Z-Lens. Prote다 y 27000 fumigas para afrontar. excuses. ¿Quién necesita un mapa? Un aliado asesinado. Se quita la meca de la vida, tío. S-ANO. No estás tropical. Si試amos el detective del juego, mierda estamos dejando me escapa me escapa Se pica tanto, tío. Está bien. Muy correctamente esta build. No entiendo cómo escala tanto en AP el caballero es real. No lo entiendo. O sea, no me lo esperaba para nada. Ya lo probé en su momento en un antimeta anterior. Pero me parece una locura, eh. Me parece una auténtica locura. Es un mago de pokeo, pero brutal, eh. O sea, las hostias que he pegado han sido increíbles, la verdad. Madre de dios. Vamos a mirar un momentito rápido el dañito. Es que he quitado una barbaridad, eh. He hecho mucho daño. Nada, gente. Espero que os haya gustado esta build. No.